Buenos días Ya estamos listos para el gimnasio Plátano, agua, celu, tu hijita Buenos días, ya nos vamos al gimnasio Y este, la verdad es que sí, hoy no Nada más fue ese día de la semana donde me pude tener energía La verdad es que no, estaba andando con un chorro de pesadez Pero ni modo, la idea es echarle ganas y pues esforzarse para ir al gimnasio Así que vámonos al gimnasio Ya salimos del gimnasio y nos tocó el tráfico Hay un tráfico espantoso Hijo mi papá que lo más seguro es que era porque ya tarde Y sí, son las 6.50 Rara vez, salimos del gimnasio como a las 6.30 Por lo general Ajá, 6.37 6.40 a lo mucho, pero ahorita sí tardamos más Y pues como no voy a hacer lonche Por eso no estoy tan apurada Pero voy a empezar a desayuno Y pues nos quedamos aquí atorados Este semáforo dura como 3 segundos Yo creo, deja pasar como 4 carros Y luego ya se cambia Dura un poquito Pero ya ahorita creo que ya nos va a tocar Y sigamos la vecina Sí, yo creo que sí 1, 2, 3, 4, 5 Somos el sexto carro Sí, sí nos toca Sí Este, hoy nos tocó hacer hombro Ya me duele el brazo Y la verdad, la verdad Me desespera mucho porque siento mucho ardor Sobre todo porque este instructor la verdad Mi respeto es súper bueno Y nos ha enseñado esta semana a darle carrilla Y aparte a mí por ser hombre y a mi papá Pues nos pone biseries Nos pone como así hacer doble Dos ejercicios de un trancazo Este, y luego paramos Descanso un minuto a lo mucho Y volvemos Y la verdad es que sí Está muy, muy pesado Y a mi hombro me gusta Pero me desespera demasiado Porque, porque este Se pone, me arde O sea, me arde Me hace desesperación como que de ardor Pero, muy bien Vamos bien Quiere decir que se está trabajando Así es Y ahora todo quemado el músculo Así, desinflado Y llegamos a la casa Pero estamos a cosa de nada De tener que irnos a trabajar Ya faltan solamente 15 minutos Así que, nos voy a, estamos cambiando Bueno, pero estoy maquillando Yo me estoy cambiando Para ahorita a las 7.50 Pintar caño Así que, vamos Nos vemos al rato que venga de mis casas Ya llegué de la escuela Y ya voy a ir a trabajar De verdad que tengo mucho sueño Me cansé demasiado del gimnasio hoy Sí está, me gustó bastante Intenso Hombro Pero, pues es parte del show Así que yo me voy a trabajar ya Y ya tarde De hecho ya Tengo mucho sueño Según yo Quería Ir a Ir a, ¿cómo se llama? Quería ir al cine Al rato Ver la figura que Me llama mucho la atención Sale Robbie Downing Jr. El que sale en Iron Man Este, se llama El juez Me se me antojaba verla No sé si voy a vamos a verla Hoy Pero a lo mejor sí mañana Pero sí andaba con Las ganas de que salí Pero es que traigo mucho sueño Yo espero que en este transcurso De las horas de mi trabajo Se me quite Como que me despabile un poco Porque estar aquí en casa A veces también como que me duerme Me atonta un poquito Pero esperemos que sí Así que nos dejo con Rocío Creo que Rocío vio con su tía a comer Hoy reto con ella a verla Y luego se viene para acá Así que nos dejo con ella Y nos vemos más tarde Al fin viernes Así que A echarle Lo que quede de energía Hola Ya llegué A la casa Y tardé un poquito En llegar porque Más bien Llegué más tarde Porque llegué primero Con mi tía Saliendo del trabajo Fui a visitar a mi tía Que hace mucho Que no la veía Hoy Sí, aquí está Y Este Fui a que me arreglar Mi uniforme Porque Ya ven Que tengo uniformes Nuevos No sé Tal vez me han visto Con los uniformes O tal vez no Pero Les voy a enseñar Es Este Hoy Es el chaleco Y el chaleco Me quedaba bien grande La verdad me quedaba No bien grande Pero sí me quedaba grandecito Y no estaba como Acinturado Entonces Lo que le pedí a mi tía Fue que le agarrara poquito Para que me quedara Bien de la cintura Y sí Lo sentía como incómodo Por eso Pero ya Ya me quedó bien Entonces ya lo voy a poder Traer a gusto Más a gusto Y más fácil Y todo Porque Sí se me sigue como Molesto traerlo No era tan fácil Traerlo No lo aguantaba mucho Por eso Pero Ahora sí ya Y esta que les enseñé Trae esta falda No soy mucho de faldas Pero Esta me gustó Esta Me llegué como a la cintura Más o menos Y Esta sí está Sí me quedó bien No ocupé de arreglarle nada Solamente Era el chaleco Entonces ahora sí Ya tengo mi uniforme Listo Completo Para ya No estarme Llevando todos los días Ropa Casual Porque Sí es como que Complicado A veces no saber Qué ponerte ¿Qué se le antoja Cenar a mi bebé? No sé La verdad Sigo con la idea De que se hacen algo Pero no sabes Que traes ganas De cenar algo Pero no exactamente No sé Es que si no me queda mal Me crece Esa parte de aquí Que no se me desespera Y tengo que seguir con el gel así Hubiera sido antes de los días De garantía Pero qué día Si ahora está a las 12 Yo tengo que irte a trabajar Ya pasó la semana Es que pasa la semana Pero por el fin de semana Cuando me lo corté Entre miércoles No me crece tanto Hasta el lunes El martes Cuando ya Que si ya Nunca voy por allá Conmigo Otra vez Se me pasó Con el cabello Bueno No sabemos Qué cenar Porque Ya Son las 10 De hecho Cuando llegó Paco Yo estaba dormida Me dormí después De que grabé Me dormí Como una hora Más o menos Y me desperté Toda china Y Muy borra Pero Llegó Paco Y no sabemos Qué cenar Se me antojaba Un hot dog Pero No No quiero eso ya Es harina Y embutido No quiero Y Se me antojaron Los nachos De la Crepería Pero Dice Paco Que no le convence Mucho Es que de verdad Quiero cenar O sea Es que eso Para mí es botana Y Se me tojaba Algo de cenar Pues entonces Dí algo Pero es que Exactamente Ahorita no O sea Sé que quiero cenar Quiero Cenar Ay sí Yo me entiendo Pero es que Tengo hambre Pues Pero Pero Tampoco me quedo Y así Como O sea Pero No sé Una crepa Ándale Pues sí Pidimos nachos Una crepa Y yo Si no tienes hambre Tú Pidimos los nachos Sí es que yo tengo Tenta como para una crepa Ah pues mira Como yo la crepa Es que vienen los nachos Con carne Esada Entonces podemos pedir La crepa Para Paco Y los nachos Para los dos Y Un té Con Refil Ándale Me parece Más light Porque Aparte Tiene más Como Condimentos Sí O sea Condimentos Como Procinito Y pica Ah Sí Tiene pollo Aparte Sí O sea Puedes pedirla sazonada Y no es tan pesada Como un hot dog Y mucha grasa Que tiene Aparte La crepa Tiene mucho menos Harina Que un hot dog Y Yo sé Creo que es lo mismo O sea La misma harina Sí Pues suma La harina De toda una crepa Grande A una Un pan Bueno Pero A todas formas No está afuera Ah Claro Eso sí Eso sí No está afuera A la calle Como los hot dogs Bueno Vámonos Vámonos No puede caminar Ay no, estoy bien cansado Ay no, este día estuvo Esto que esto ya lo hemos tirado al máximo Ya quiero dormir, quiero bañar y dormir Ya aprendiste a bailar Sí Sí, la verdad yo también, me duele Todo, todo El cuerpo Y según, ya vamos a ir a soñar mañana viernes Pero la verdad es que lo comimos ahora Ya fue pecar una vez por semana Como dije, y siento que no Y ahí mañana al comer birri es exagerado Entonces yo creo que eso no Sí, así creo que es demasiado Como hice hombro Me duele tener el brazo levantado Lo hice pierna el otro día, me duele caminar Mira esa parada No, parada no Si estoy parada no me duele, pero cuando camino Sí, me duele mucho Y a pesar de que dormí poquito en la tarde Como dije, no No importa, tengo sueño I have to meet me Y según pago mañana quería ir al gimnasio Pero yo dije que tenía ganas de ir Tenía ganas, las ganas están, ¿verdad amigo? Ah, ahí están, esas no se pueden quejar Ahí está las de Pero no, la verdad es que ya hemos Este, esperado mucho Ya creo que merecemos un descanso este fin de semana Entonces nos vamos a ir al gimnasio mañana Lo siento amor Te apoyaron Ya no sé Tener ya la suficientemente fuerza de toda la semana Haber ido a las 4.50 de la mañana Para, no, ya Ya estuvo Estuvo perra Ya estuvo Ya estuvo perra, ya estuvo Listo, bañadito mi bebé Y con su pijamita Y yo también ya me lavé la cara Y me hice mi trencita Mañana me voy a exponer el Tratamiento de leche de coco Yo creo otra vez Y Estoy muy cachada Ya sé que lo hemos hecho todo el día Pero Voy así de nuevo, estoy cansada Mañana Este A ver a quién nos levantamos Porque No creo que vayamos a madrugar Espero que alguien Se arma hasta tarde Y que no se levante a las 6 de la mañana Y también si una mensaje Levanta a las 6 de la mañana No creo, porque si estás muy cansado Eso espero Ajá, también amor Oye, luego nos quedamos sin sacasejas Por eso traigo la ceja medio Similar, medio peluda Ay, medio Demasiado ceja Es por eso Porque El que teníamos No sé, se cayó Y como que ya no aprieta La apretamos Pero las pinzitas no No agarran ya nada Y Paco lo usa para Para quitarse su bigote De hecho yo se lo quito a veces O si no él Pero Sí Hay bigotes Sí, es muy Es muy rudo Y se aguanta Se aguanta como los machos Se aguanta el dolor Aunque dice que ya no les vale Porque ya se acostumbró Pero Así que Yo me quito el bigote con sacasejas Lo acepto Bien fácil Y tarda más en crecer Sí Son hombres Si se animan Se lo pueden quitar con sacasejas Tarda más en salirle Y De hecho le sale menos ¿No? Se sale menos que antes Le sale menos que antes Y Tarda más en salirle Entonces nunca se lo rasura Casi siempre Se lo quita con sacasejas Yo creo que voy a comprarle cera Para quitarse con cera Ay no amor De salir sangre ahí No sé ya lo dijimos Lo de No Bueno Le voy a contar una experiencia Que les pasó Cuando éramos novios Compré unas tiritas de cera fría Y las estaba usando Las piernas creo Estaba él ahí Y me dijo Oye amor Y si me lo pones aquí En el pecho Bueno No es en el pecho Bueno si es en el pecho Pero la parte de acá arriba Del pecho Si me lo pongo en el pecho ¿Qué es que me sirva? Y yo Pues Y le bajé así un poquito A la playa Y yo pues sí Yo creo que sí Pues se la puse Cuando se la puse No hombre No Se la tenía que quitar Le dije Tienes que quitártela De un jalón Y bien rápido Y él Bueno hombre Está bien Y luego ya como que Le empezó a jalar Ay no Está bien pegada Y no se la podía quitar No sé ¿Tú te la quitaste tú? Sí pero con Te lo daba en mi corazón ¿Y qué te pasó? De los poros con sangre Bien feo Me asusté Sí Le quedó bien rojo Primero Y Se la quitó Y de hecho Ni siquiera se arrancó todo Sí Sí Ah no Sí Le arrancó todos Los pelitos Le quedó como un cuadro Así como el de Virgen Los cuarenta Así le quedó un cuadro Aquí así Sin pelo Y Ya se fue Y le ardía mucho Cuando ella llegó a su casa Me dijo que Que llegó a A su casa Y se quitó la playera Y tenía así como Gatitas de sangre Y los poros Así Todos como Con sangre así Y trataba bien feo ¿Sí te salió sangre Ahí conmigo? ¿Sí? Bueno Sí Creo que sí Le salió sangre También A ver Que la cabeza Tenía manchada De poros Y con sangre Pero Ahí conmigo Sí Ah sí Sí le salió sangre Y cuando estaba conmigo Y Se fue Y no se fue A poner ni la playera Porque Le ardía Un chorro Los poros Dice que no No podía estar así Con la ropa puesta Y cuando se bañó También así De que Ah llorando Casi porque le arde mucho Y yo lo siento Ya no lo vuelvo a hacer Ya aprendí una lección De que no se debe usar cera Cuando son Muy gruesos Los vellos O pelos Entonces yo digo Que en el bigote Le puede pasar lo mismo Porque lo tiene Muy Muy grueso Por eso digo que con cera No me acuerdo Con pinjitas Ni modo No tardamos mucho Y luego dice que se Se destreza Y no sé qué Porque se desquita Y yo preguntarme De repente lo veo Y anda así Con las pinjitas De él solo sacándose así Oye amor Y a lo mejor yo agar Una servilleta Y ya se desquita Uno por uno Solo le duele Cuando le quito Como los de aquí Cerca de la nariz Es cuando le sale Como que La lagrimita traicionera Como que quiere esternudar Y también cuando te quito Como de aquí ¿Verdad? Eso me encanta Sí Y cuál es el que te duele Otro que te duele Aparte de aquí Los que están aquí chiquitos Sí También están como por aquí Ajá Esos de aquí Aquí arribito Los de acá me gustan un chorro Los de aquí Y con que Ay Ay ¿Acerca de loco? Pues sí Bueno Sí Sí Bien Bien ¿Cómo se llama? Más autista Bueno Así que ya saben Hombre Nunca se pongan cera En lugares Que tengan demasiado grueso El cabello El pelo Bello Cabello Lo que sea Ya sería todo Por el video de hoy Nos vemos mañana Buenas noches Buenos días Hasta mañana Bye Adiós Nos vemos Que descansen Y mañana es sabadito Otro día Y espero de verdad Levantarme tarde Que nos vemos Adiós